Este es tu bautismo güero, creamos la onda solamente 7, este es el círculo interno. Vamos a ir, ni bien termine Neo. Sabemos que están con onda esperando desde las 7. Todos tenemos un voto de igualdad, pero yo soy el portavoz elegido. Lo que estamos queriendo es igualdad, carajo, pero nada de igualdad, mi terreno ya está elegido. Todos son capitanes y mandan a sus soldados. Yo soy el capitán, aquí está el sentido. Ustedes son unos pesos. Ni siquiera a soldados llegan. Esta es la última vez que estarás sentado en el círculo. Es la última vez que se los digo. La próxima vez les pateo el círculo. Pasaste la prueba y por eso te admitimos en la onda. Es un compromiso de por vida. Si están con onda, daremos la vida. Si nos fallas, te mueres. Hoy creo que a alguien le falla. Se huele. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Durante 500 años hemos sufrido que pisoteen nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, le vamos a lotear hasta a su madre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Porque estos desmadres son de nosotros. Aquí va a cocer sangre, carajo. ¿Matas? ¿O mueres? ¿Cómo es? ¿O loteas? ¿O estás ahora? ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! Ese pino representa el este de Los Ángeles. Ese arbolito allá que parece un toboroché, se presenta en toda la oligarquía. Es bueno estar en casa. ¡Que no! Desde ahora, esta es nuestra casa. Te van a dar el premio, ¿no? No es mejor para un chicano, ¿eh? Así es, ese toboroché lo vamos a deshumbar. Nosotros no van a existir más ya. Tú eres el mejor, el premio te lo van a dar. No está mal para un cholo, ¿no? Sí, pero vos también podrías tener tu terreno ya. Ya lo tuviera, si el juez no me saque de islos... Ya, rato, déjalo. Oye, Miklo. Calmantes Montes ese, ¿ok? Ya te tocará. Oye, Pichu. Escúchame. Cálmate, porque esos montes lo vamos a deshumbar y lo vamos a avasallar nosotros. Ya te tocará. La jura, la jura. Puta mierda, los packs. Los packs, ya. Estoy en limitar el condicional. Hijos de su puta madre, mía. Puta mierda, recién salido chonchocuro. Qué huevada. Tú tranquilo, Pichicura. Siempre te voy a decir. No te preocupes, no creo que nos lleven por meter unos, falsificar unos DVD de aneos. No, no pasa nada. Hola, oficial. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Qué ha pasado, oficial? ¿Qué pasa, Paquito? La altura de la defensa debe ser al menos de 10 pulgadas. ¿De veras? ¿Qué sería? ¡Usted ubicaste! Vos no estás aquí en la altura. Yo se la he encargado de estar 10 y tal. No, no mames. ¿Qué es? ¿Qué es que estás faltando de la seguridad, carajo? Tú, el del carro. Registro del auto y licencia. A ver, vos. El fisicudito del cachazo. Va, te dame los papeles y... Sobreven. ¿Así tratan a los de Beverly Hills, DC? O así nos tratan porque la hemos sacado del partido a la de la nena. Quítate los lentes, por favor. Y a sacar pasamontañas, mierda, y tus gafos. Creo que te he visto. ¿Tienes algún récord? Te voy a sacar sin cuenta, hermanita. Yo no te conozco, carajo. ¿En algún lado te he visto? ¿Puede ser en el programa Neor? Ah, sí, señor. Tiene un récord. Tiene un gran récord. El famoso gallo negro con 13 knockouts. No, no, Paquito, te estás confundiendo. Este no lo has visto en Neor. Este seguramente lo has visto en las noticias, vos. Jota, famosísimo es este. Simar de historias. Jota, tiene 13 récords de blockouts. ¿Qué cosa es blockouts? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Blockouts? ¿Qué cosa es blockouts? Jota, me avergüenzas. ¿Cómo no vas a saber lo que es blockouts? O sea, bloqueos en las agüedas. Paquito, mira, ha bloqueado ya Pacaní, San Julián. Jota, mira, ¿para qué vamos a seguir? Tú entrenabas en el club de los chicos, ¿no? Dos años, segunda división de los guantes de oro hasta que se rompió su muñeca. Pues, ¿cómo has crecido? Vos eres de los más chicos, yo me acuerdo de vos. Sí, sí, dos años la ha tomado estar así. División, multiplicación, sumarse, estar, todo lo han enseñado. Bien capacitado está. Sí, lo recuerdo bien. ¿Qué te sorprende, Boto? ¿Es tu auto? Bueno, lo acabo de pintar, señor. ¿Qué le parece? Mírate, ¿quién eres este notito? ¿De quién es el cachazo? Mío es Paquito. Bonito está, miras el cielo, vamos a ser hallado. ¿Te gusta? Se ve bien. ¿Quieres ir a dar una vuelta? No, no, pues... Escucha. Levanta la defensa unas cuantas pulgadas, ¿sí? Como tu gancho. ¡Poto me encantaría, pero no puedo! Ten paté de fulbito y soy defensa. Me dicen el hacha. Más bien, si quieren ir a verme, si no tengo nada que hacer, la hinchadita es con gancho. Ajota. Si quieren ir, les espero. Dos por uno. Con gancho. ¿Qué haces con ti por el paquete? Te avisamos, te llamamos o está lejos. Está bien, vámonos. Pinche culero, si no tuviera esa pinche placa, veríamos quién es más chingón. Ponte el hocico, ese. Que se viene a hacer el cosecto, si lo evito en aventuras con el ninón. ¡Cállate vos o te rompo tus hocicos, ese! Sí. Y no vuelvas a usar mi boxeo para nada, ¿eh? Tú no me digas nada. Te pongo mi boxer en tu cabeza. Qué chingado, no seas pendejo ese, solo trataba de ayudarnos. ¿Qué cochino eres? Se le puede quedar un pendejo en su oreja. Ya te dejé que me tumbara saltando una vez, vato, pero vale más que no metas la pinche nariz en mi negocio, te voy a dar en la madre. No te metas o le voy a decir a mi madre. Ya, ya, vato. Vamos, hay que devolver esta ranfla. Ya, 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 tranquilos. ¿Vamos a ir a lotear o no? Porque si no, el taxi lo vuelvo a meter en la zampa. Ya sabes. Pon la música a toda mierda, vámonos.